Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca' Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el, ah, un Ay mamacito, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mamiqú te tiene Yo quiero conquistarla porque que me conviene Y que ella tiene algo senso al que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamiqa que te quiero con placer Discutando plenamente de lo que quieras hacerlo Ella quiere, ah, ah, hmm. Ah, ah, hmm. Ah, hmm. Ah, hmm. Ah, hmm. Ella quiere m, 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 m Ella quiere m, 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 voy a darle m, 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 pa' que sienta el m, m, m Y de nuevo m, 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 se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera a mi me gusta y ñan Voy a darle m, 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 pa' que sienta el m, 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 y de nuevo m, m, m Ella quiere m, 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 m Si tu no vienes yo voy pa' ya, ella quiere que la haga suda Ella quiere i, ah, i, voy a darle i, ah, i, pa' que siente el i, ah, i, y de nuevo el i, ah, i Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tu no vienes yo voy pa' ya, ella quiere que la haga suda Ich, ach, i, ich, ach, i, ich, ach, i Chau, 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 ch